Amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Pilar. Hola Ana, amigos, muy buenas noches. Diversas personalidades acudieron hasta el Museo de la Nación, donde es velado Pepe Vázquez. Ahí le dieron el último adiós. Así es, sus amigos organizan una pañalada para obtener recursos para su bebé recién nacido. Con jarana criolla despidieron a Pepe Vázquez, Lucía de la Cruz junto a Julio Andrade y el compositor José Escajadillo, que cantaron a viva voz y con gran sentimiento el hippie high. ¡Vamos! Lucía no pudo más y se quebró. Y es que Pepe Vázquez fue más que un colega para ella, fue un gran amigo. En este local de Aguday fueron velados los restos del cantante de 52 años. Todos se contagiaron con el ritmo. Y es que Pepe así lo quería, que nadie esté triste, que todos sonrían y canten en su nombre. Hay que tener que esto es un simple hasta luego, no es un adiós, que tenemos Pepe por miles y miles, porque ese hippie high será inmortal. Con espíritu alegre, en momentos también con una nostalgia propia de su enfermedad, porque ya eso no le permitía ser el hombre que llenaba de contento a los demás. Luego de este homenaje, el féretro fue cargado en hombros por sus familiares y amigos para ser trasladado al Museo de la Nación. Aquí la música continuó a ritmo de la guitarra y cajón, sus pupilos le cantaron. Y sus seguidores se animaron a bailar con alma y corazón de su honor. Hasta aquí llegaron más exponentes musicales, entre ellos Eva y John, con quien compartió escenario en varias oportunidades. Eva, sabemos que tu hijo llamó desde Estados Unidos. Persona tan linda, tan bromista. Ay no, te juro que hay personas que no deberían morirse nunca. Los que tuvimos la suerte de estar cerca, imagínate eso, pero solo para ti, ¿no? Toda esa energía, toda esa alegría. Me da mucho que pensar que a pesar de que él estaba con una pierna menos, él nunca perdía, ¿cómo se puede decir? La alegría. Su esposa y madre de su último hijo, de apenas 10 días de nacido, agradeció las muestras de cariño, aseguró que el músico partió tranquilo, porque pudo conocer al menor de sus hijos. Que descanse en paz, que esté tranquilo, porque yo voy a ver por su hijo como él lo hubiera querido, y como él lo hubiera visto por su hijo. Dígame, ¿qué canción es la que le cantaba? Me dijiste que le cantaba una canción. Él le compuso una canción a su hijito, no le puso nombre, pero yo la tengo grabada. Les agradezco, de verdad, bastante por darle el lugar que Pepe se merece, porque Pepe, en verdad, es un grande. Hasta el Museo de la Nación llegaron varios arreglos florales de políticos y artistas, Además, uno del club Alianza Lima, del que era hincha el cantante. En la dedicatoria se podía leer Pepe es Alianza Lima corazón. Todos coinciden en que Pepe Vázquez, a pesar de la adversidad, nunca perdió la sonrisa ni el sentido del humor. Y Eva Illón le rindió un homenaje a Pepe Vázquez en su programa radial. Y otro cantante que lamentó su partida fue el ganador de Viña del Mar, Jorge Pardo, con quien Vázquez trabajaba en un proyecto. Ya estaba delicado de salud, había perdido bastante peso e incluso no podía pararse, pero la potente voz de Pepe Vázquez seguía intacta. Meses antes de decir adiós, Pepe Vázquez participó como invitado especial del nuevo disco de Jorge Pardo llamado Afrodélico Perupian Sound, un proyecto musical que mezcla la música afroperuana y la norteamericana entre landó, blues, festejo, funk y jazz. Hablar de Pepe Vázquez más allá de esta experiencia es para mí, como te digo, un honor porque de alguna forma siento que él le inyectó de cultura afroperuana el disco y una lastimosa pérdida que ha tenido la cultura peruana también. En la página web del disco aparece este mensaje de agradecimiento. Gracias Pepe Vázquez por dejarnos el camino. Hoy, en el día de tu partida, te tenemos más presente que nunca. ¡Viva la música afroperuana! Quien también compartió cientos de escenarios y anécdotas con el popular cantante fue Eva Illón, a quien encontramos haciéndole un sentido homenaje en su programa radial. En realidad, él tenía una voz preciosa, él tenía una interpretación, él tiene una interpretación única, él canta lindo, él tiene un registro alto, hace lo que quiere, él es el cantante del blues peruano. En esta Peña de la Victoria, a la que Pepe Vázquez iba con frecuencia, este compositor hacía sonar los compases del famoso hippie high. Es una canción que, como digo, americana, que la cantaban para cuando se hacían las despedidas. Y él tuvo la gran visión de adaptarla a seis por ocho, a ritmo de festejo, y se hizo muy popular. Ya sea con guitarra, con cajón y hasta con quijada de burro, Don Pepe Villalobos, compositor de populares festejos como el negro Chinchiví, Mueve tu cucú o comadre cocoliche, lo recortó como uno de los máximos exponentes de la música afroperuana. Bueno, amigos y vecinos de Pepe Vázquez, recordaron su infancia en Breña. Nadie podrá olvidar las jaranas que se armaban en plena vía pública. Vieron crecer al cantante criollo. Son los vecinos de Breña que tuvieron el privilegio de escucharlo cantar por primera vez y aplaudir de cerca su talento. A TV recorrió la cuadra 4 de la calle Succha, donde Pepe Vázquez nació y vivió más de 20 años. Ahí encontramos a Don Oscar Lino, uno de sus amigos más queridos de la infancia. Cuenta que Pepe desde chiquito siempre fue muy juguetón y travieso. Él ha sido terrible, él manejaba bicicletas, patines. Un día me contaron que se subió al techo del primer piso y se puso la capa de bagma y se tiró del primer piso. Orgulloso nos enseña estas fotografías inéditas en las que el cantante aparece con más de 150 kilos de peso, apadrinando a su hija en su primera comunión. Doña Olga también fue una de las vecinas más cercanas al intérprete del hippie high. Revela que ella lo animó a presentarse en el programa de Augusto Ferrando. Justo en esos tiempos yo también le dije a Pepe Vázquez, ¿por qué no te presentas? Entonces justo ahí donde se presentó Pepe Vázquez en la televisión. Lo recuerda paseando en bicicleta y en las tremendas jaranas que armaba en la cuadra. La gran unidad escolar Mariano Melgar fue su centro de estudios. Aquí conversamos con su profesor de contabilidad. Su vestimenta era pulcra, eso es lo que siempre le admiraba Pepe Vázquez. Le gustaba jugar su pelotita, también era como donde estaba perder, piconcito. Todos coinciden en expresar que con el pasar de los años el querido cantautor siempre conservó su humildad y alegría. Tan seguros que ahora la jarana criolla la está armando allá arriba. Nunca quizás nos volvamos a encontrar. ¡Chiquito! Y a esta hora nos vamos en vivo hasta el Museo de la Nación con Julio Fernández. Julio, buenas noches. Hola Julio. Ana Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hacer de la tristeza un momento lindo fue siempre el paradigma de las canciones de el gran Pepe Vázquez. Sus compañeros, amigos y colegas nos despiden esta noche de esa forma, cantándole el hippie tie y diciéndole que esto no es más que un hasta luego. Como ustedes pueden apreciar, el ambiente que se vive aquí en la sala Nazca del Museo de la Nación, en el velatorio del gran Pepe Vázquez, es el de una jarana realmente. Como ustedes pueden apreciar, desde horas, desde tempranas horas, varios conjuntos musicales, diversos músicos han venido y justamente interpretando sus canciones han querido rendirle homenaje a este gran músico que nos dejó lamentablemente el día de ayer a las seis de la tarde. Asimismo, aparte de los músicos, han llegado hasta aquí también un numeroso grupo del Comando Sur de Alianza Lima. Ellos vinieron hace instantes, llegaron hasta el féretro, corearon canciones justamente de la Alianza Lima y le dejaron al gran Pepe una camiseta blanqueazul. Es conocido pues el gran vínculo que tenía Pepe con el club íntimo que incluso pues él les compuso una canción, Gallo Negro, que para los hinchas aliancistas es, si no es más, un himno. Del mismo modo, la ministra de la Cultura, Diana Álvarez Calderón Gallo, se pronunció en horas de la tarde acerca de la pensión de Gracia que tenía, de la que gozaba Pepe Vázquez, sin embargo, al momento de su fallecimiento, pues al parecer la pensión llegaría a un cese. Sin embargo, al ser consultada por este tema, ella indicó que se reuniría con Juliana, la viuda de Pepe Vázquez, y que allí, entre otros temas, tratarían justamente el de la pensión de Gracia, o sea que este tema ha sido ya conversado con la viuda, ellas se reunieron en el segundo piso de este ambiente por un lapso de 15 minutos, y bueno, además de todo ello, contarles de que justamente tenemos, está por aquí...